Quería hacer un regalo a Tito, que tenía un regalo que le compré en el kiosco para Tito Mirá, para vos Tito te traje una tita Para que forme pareja Un beso, le quiero dar un beso a Tito, boludo Le traje a Tito una tita Y está muy bien Marcelo De la competencia Marcelo ¿No es de Ford? No ¿Qué le iba a decir? Le iba a traer un Fordito Me da un beso Me da un beso ¿Un beso? ¿Cómo te va a dar un beso? Dale, se lo son Te lo doy a vos Leo Sacate una foto Gotito ¿Cómo quieren besos ahora? Pero un beso, le estoy regalando algo Una foto si, beso no ¿Me lo está guardando? ¿Me está tocando? ¿Qué te hizo? Perdón Tomá, adelante Pará, pará, pará Pará, pará La paciencia Mi abuelo me dijo La paciencia tiene un límite La paciencia tiene un límite ¿Cuánto es el tuyo? No, no, por ahí No sé si la mía tiene uno Estoy viendo Tiene uno, dos, tres Pero nunca lo que ser ¿Qué me hace con los ojos así? Sí, viste ¿Por qué tenés el ancho de espada, boludo? Te va a dar, eh Mirá la mirada Te está apuntando, sí Y yo le hago Ponemos la primera Así le vos una mirada Así le vos Lo voy a mirar mal Lo voy a mirar mal Dale Yo quiero decirte A ver si te bancás mi mirada A ver, por favor Cuidado Dos taisos Bien bolivariana Bien bolivariana Qué choque de miradas, eh Esto termina en el Luna Park El aire es libre Reconozcamos que el aire es libre En todo momento No te toco, no te toco El aire es libre, no te toco ¿Está? Acorda de los tres chiflados Que era No, no, no Si no toco, no toco Las tres chifladas Ahora vuelvo Señores No, no Yo creo que me va a meter Me va a poner, sí Me va a caer Señores Bueno